El Parque Dinosaurios En el Museo, en el Centro Cultural Desde el municipio, junto a nuestra productora Regalamos un DVD en Cine Desdé Para los niños y además entradas al Cine Hoyt Para que puedan ir con la familia Así que es un programa imperdible en Casablanca Todos invitados a este maravilloso recorrido De dinosaurios en Casablanca De lunes a jueves con todos los colegios Educacionales de la ciudad Viernes abierto al público y para colegios Particulares y el sábado Nuestro último día desde las 11 de la mañana Hasta las 18 horas para Público Federal Público Federal